y que me sacan de vender ahí donde se suponía que ya todo estaba bien donde estaba vendiendo ahí me estaba viendo Tejuino ya de manera pues bien con todos los permisos hasta con aseguranza porque este valecito el dueño de esa propiedad me dijo que tenía que tener aseguranza porque tenía miedo que algo pasara y que a él lo demandaran y que no se me hizo gastar en la aseguranza también eso de la aseguranza es opcional es cosa de uno pero bueno en fin está bien al final de cuentas paradas están las aseguranzas y pues se protege uno el punto es de que gasté pues en tantas cosas y para que a la hora de la hora me sacara y por una por una cosa de nada se comportó como como un no sé como les puedo decir a ver ustedes díganlo lo que sucedió fue lo siguiente este él abrió una área tomó árboles en una área para abrir un espacio para negocios para vender y quiso iniciar o estaba iniciando ese negocio de abrir como una especie de pulga pero pues no tiene el capital como para hacer las cosas también que digamos el chiste es que hay que se carecen de algunas cuestiones de un piso firme de ciertas comodidades para la gente o inclusive para uno como vendedor ahí paga uno pues obviamente el lugar y lo que sea en fin hay mejoras que se tienen que hacer dos observaciones se me las estuvieron haciendo clientes una que había mucho polvo que por qué no regaba el señor él podía regar dice por qué no riega dice es demasiado polvo y son observaciones este buenas ahora sí que son críticas constructivas no porque al final de cuentas el que tiene la razón es el cliente y si el cliente dice eso pues bueno lo dice con una finalidad pero quizás si si sigue así pues ya no van a volver porque no comen cómodamente o lo que sea ¿no? en fin y la otra era de que de que yo tengo mi propio cada negocio debe tener su propio contenedor de basura pero esa propiedad debe tener contenedores de basura cuando tú inicias un negocio también hay requisitos que cumplir rotas de evacuación estacionamiento este extinguidores o sea muchos detallitos que tienen que cumplir y entre ellos está tener contenedores de basura también la propiedad no nomás uno y este baños no se diga entonces si había baño si había unos botes de basura pero no estaban señalados y y ésta era muy pequeño si había pues la gente a veces batallaba estaba en un lado y batalla dice ahí se falta un poquito más entonces hay muchas observaciones simples que yo como me lo estaban diciendo a mí dije yo bueno es que yo no soy el dueño ¿no? y él no habita ahí de repente entonces este pues ya le dije yo a él oye las personas dicen que que este que hay mucho pueblo que por ejemplo ¿por qué no riegas un poco? una vez que regaron las mañanas estaba bien ¿no? era lo que decían las personas y hace falta contenedores de basura pues eso fue ese fue el 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 asunto ¿no? para que él me sacara que ya no quiere que venda ahí que porque no puede cumplir con esas cosas que no sé qué bueno pues y si él no puede hacerlo y eso pues ¿qué tiene? o sea ¿por qué me tiene que sacar? pero está bien en su propiedad puede hacer lo que se le dé su gana pero se imaginan que tan que tan este tan tan tonto es tan absurdo es una una cosa como esa que tristeza ¿no? que la gente sea tan así a lo mejor andaba en sus días a lo mejor no le dieron para sus chicles andaba en sus días y pues se le ocurrió salir con esa con esa cosa ¿no? de que no puedes vender ya aquí porque porque por lo que me dijiste porque no porque hay polvo que este y este en fin así es de que ¿cómo ven amigos? ¿qué les parece a ustedes? esa esa cuestión cada negocio cada lugar cada cosa que vayas hasta de hecho es parte del show que haya como un buzoncito ¿no? de quejas o de sugerencias hasta los que manejan de las compañías también hasta están obligados a que digan de de como maneja quejas o sugerencias ¿no? entonces todos estamos abiertos yo por ejemplo en el canal estoy abierto y pues voy a recibir críticas buenas y críticas malas hay críticas malas que que te que lo hacen con una buena finalidad y uno agarra uno entiende y trata de mejorar y hay críticas de no y al final de cuentas pues así es ¿no? pero cuando se está hablando de un negocio cuando tú entiendes un negocio por ejemplo es eso de lo que yo estoy hablando es como yo en el teguino oyes te sugiero que esto te sugiero que el otro ok adelante hay que escuchar las sugerencias porque quiero cuidar a mis clientes ¿verdad? entonces esta persona lo tomó a mal no le gustó que le dijera eso pero como les digo posiblemente pues andaba en sus en sus días ¿no? o no le dieron de comer a Pancho y por eso andaba así sabrá Dios que pero ¿qué les parece amigos? ¿apoco no se les hace muy muy este no se como muy muy absurdo ¿no? muy tonto muy ay como su madre ya no ya no ya no quiero que vengas más aquí porque porque este porque me dijiste lo del polvo y los botes de vacío así es de que lastimosamente amigos pues ya no voy a poder brindarles eh servicio a mis clientes seguidores especialmente seguidores porque pues mis clientes no les decía soy youtuber esto y el otro voy que vino ¿no? entonces aquí los que me están viendo que venían a comprarme a mis seguidores pero obviamente a mis si algún si algún cliente que no era mi seguidor que por algo mire este video ok pues igualmente también una disculpa este gracias gracias a todos y cada uno de los que siempre fueron a comprarme la verdad es que responde muy bien las personas a mis a mis productos especialmente porque nos esmera ¿no? que tengan un buen sabor bueno que les den ganas de volver así es de que es que mala onda ahí publiqué en mi canal este puse una foto de un evento que va a ver mañana de gente de Tamazula bruta masulenses pero pues está abierta la invitación para quien sea pero ahí es puro un torneo de fútbol que empezará a las 8 de la mañana ahí está la dirección en esa foto para que la miren 8 de la mañana mañana comienza más que nada ese exparecimiento divertirse este y reencontrarse con sus amistades que en algún momento estuvieron juntos o que se yo por allá en Jalisco y para mi también va a ser algo este emocionante porque como ya se los he dicho antes desde los 8 años de edad yo comencé a vender tuba ayudarle a mi papá a vender tuba entonces este conocía muchos equipos a mucha gente este o sea todos los ranchos el pitayo contra patzingán la cuesta el paso del ganado san francisco la garita el tulillo este en santa cruz la unidad en cantores en el 80 donde quiera donde quiera anduve vendiendo y conocí a mucha gente que más de alguno más de alguno va a andar por acá en este evento de fútbol que va a ser el día de mañana ahí está la dirección exacta se lo hay pero chequenlo ahí hay una foto que acabo de postear para que mañana vayan y a los que quieran ir simple y sencillamente para lo de los productos adelante y si una vez se quieren me quedara ahí un ratito mirar el fútbol adelante como gusten pero especialmente la invitación obviamente es para la gente de Tamazula para que ahí se van a encontrar con más de algún este conocido así es de que ahí los esperamos el día de mañana amigos ahí los esperamos yo por lo pronto me despido y les deseo lo mejor éxitos en lo que sea que hagan bendiciones cuídense mucho nos vemos en el próximo video